Mejor de vivir como esas Quisiera verte, ya no me duele más Estaba recordando la guitarra que subimos La noche te rompimos y la noche iba que fingimos Mira, yo te digo la verdad Nunca habrá nadie más que te ame como yo Ya sabes que te da igual Que siempre vienes igual Oh, oh, oh Nunca más vas a encontrar El amor de vivir El amor de ti, que te di, que te di, baby Nunca más vas a encontrar El amor de vivir El amor de ti, que te di, que te di, baby Algo empecé muy alto, me perdiste la cuesta Una toque me sabe, ya no tengo respuesta No quisiste con otra, yo ya no estoy dispuesto A que juegue conmigo, que tire cada ser Todo lo que dijiste en un preceso Hablando claro, nunca he visto eso Pero enamorarme de ti fue mi error El amor de ti, que te di, que te di, que te di, baby Nunca habrá nadie más El amor de ti, que te di, que te di, que te di, baby Nunca más vas a encontrar El amor de ti, que te di, que te di, que te di, baby Por favor, quiero un aplauso muy grande para nuestro pianista Lo anuncio ¡Vamos! 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 Y por acá les presento al director musical igualista, Camilo Corán. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!